Así lucen algunas calles de El Salvador, con promontorios de basura. Esta situación preocupa al movimiento de víctimas y afectados por el cambio climático, que pide la prohibición del uso del plástico, un material diseñado para durar muchos años. Nosotros estamos planteando que todos los artículos de plástico de un solo uso hay que prohibirlos, de un solo uso. Así que no estamos diciendo que prohíbe una mesa de plástico, por lo menos no todavía, o una silla de plástico, pero una bolsa de plástico sí. El relleno de basura. Una iniciativa que toma este movimiento es capacitar a los estudiantes de diferentes centros educativos para promover la disminución del uso del plástico. Una vez que nosotros somos capacitados, nosotros ayudamos a la comunidad, como el complejo educativo es parte de la colonia, nosotros buscamos ayudar a las personas como reutilizar el plástico. Buscamos una manera de ayudar al medio ambiente, recogiendo basura, reciclando y realizando actividades de colección de basura. Según las estadísticas del CESTA, cada año se producen 400 toneladas métricas de plástico, de las cuales el 40% es para artículos que se usan una tan sola vez, como las pajillas. Este material también afecta a los animales, principalmente marinos, ya que mueren al consumirlo. Recientemente diversas organizaciones celebraron el Día Internacional sin Bolsas de Plástico. Para lograr este objetivo esperan contar con el apoyo del gobierno. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.